Hola mis amigos, pues aquí nos encontramos en la aldea de San Antonio Siracheto. Ay perdón, creo que se me está trabando la lengua. Y viene muy feliz también. Pues aquí estamos de paso y pues aquí está la escuelita de San Antonio Siracheto. Allá en el fondo, como pueden observar, ahí está una iglesia y creo que... Sí, es iglesia católica. Creo que esto es como un qué. Esto en todas las escuelas se está construyendo creo. Pero es una cancha, ¿no? Al parecer, o no sé, cuando hacen alguna actividad o un acto cívico de la escuela y ahí se reúnen, pienso. Y también... Bueno, pues estas son las aulas de la escuela de San Antonio. Vamos a estar recorriendo, recorriendo un poco lo que es la escuela y lo que es un poco la iglesia para no estar perdiendo tiempo, ¿verdad? Y pues bueno, aquí está. Cristi bien feliz, alegre, con una sonrisota. A ver, mis amigos. Bueno, pues así es como nosotros estamos culminando esta tarde, dándoles a conocer. Pero ya nos encontramos. Y aquí también hay una pila. Y aquí también hay una pila. Creo que esta es la pila de la escuela, ¿verdad? Ajá. Está bonito. Hay agua, tiene cuatro lavaderos y tiene tres chocos. Mira, aquí hay dos, ahí hay otro. Bueno, esto es lo que nosotros venimos a recorrer para, como decía, para no estar perdiendo tiempo. Subíte vos. Bueno, yo me voy a subir acá para ver más del amplio lugar. Bueno, pues ojalá y no nos saquen de acá. Y esto es lo que, y esto es lo que estamos grabando. Y ya lo que es San Antonio sin H2. Y viene Cristi bien solita. Solita, sola con su soledad. ¿Será que no hay nadie en la iglesia? ¿Van a ir a ver? No. No creo. Sí, yo también me da curiosidad de ir. A ver, si nos regañan. Pues si nos regañan, pues nos regresan, ¿no? Nos regañan o nos haría malo aún. Aquí sí estaría bueno. Vení y echas un partidazo. Ajá. Ah, pero bueno, tú se mató. Bueno, pues suponemos que esta es la iglesia católica. Y es lo más probable que sí. Bueno, ahorita vamos a averiguar. No, no te vayas a caer vos. ¿Y si? Sí, sí, sí. Es la iglesia católica. Bueno, estamos aquí frente a la iglesia, ¿verdad? Ajá. Aquí vamos a conocer cómo está este día de hoy. Ya que, ¿qué? La escuela y la iglesia están juntitas, ¿verdad? Ajá. Entonces, bueno. Ahí está la iglesia católica de San Antonio Sinache II. Y está bonito, la verdad. Bueno, esto es el breve recorrido que hemos dado, ¿verdad? Vamos a seguir viendo. Y por si no, nos regañan también. Mira, esa parte está bien bonita, mira. Esa es la que veo. Esta es la iglesia católica. Sí, es católica. Se ve la tau. No creo. Mira, esta parte está bonita. La verdecita. Qué bonito. Aquí se puede hacer un buen convivio. Sí. La parte verde. Y aquí estamos nosotras. Aquí nos pueden ver en la sombra. Con las plantas y todo lo que hay aquí. Y en esta parte es verde. Verde. Ajá. Ajá. Bueno, pues ahí sí que saludo para cada uno de ustedes. Y, pues, agradecemos bastante, ¿verdad? Los que comentan siempre en los videos de Juntos Podemos GT. Siempre aquí les mandamos un fuerte abrazo a la distancia. y que Dios les bendiga a todos ustedes, los que los podrán ver a través de este video. Y sigan compartiendo nuestros videos para, bueno, para seguir buscando y conociendo más de nuevas familias. Así es, mis amigos. Y que Dios los cuide siempre. Adiosito, adiosito. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.